No, esta rolita de Santa Marta El otro día hubo un concierto Hubo un concierto en la prisión En la cárcel de Santa Marta Se presentó a tocar el tren Todos los niños se conectaron Y aquello fue un reventón Chavo de onda, oye cantinero Abuso de autoridad, triste canción Todos los niños se divirtieron Y se olvidaron de su blues Ya varias veces hemos ido Y algún día iremos otra vez Rock and roll tras las regas Rock and roll en prisión Santa Marta, Santa Marta Rock and roll tras las regas Rock and roll en prisión Santa Marta, Santa Marta En la cárcel de Santa Marta Nadie se olvida del tri Yeah! Rock and roll en prisión